Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, sabes que le haré Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, donde otro a la que este se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, el pinta labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, No se le he olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y los duellamos pegados, como perros pegados, besos y par de tragos, Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado, ella fuma, ella toma, ella ahorita es chiquita pero picosa, Me encanta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta se ve en su cara lo goza, Tiene novio y no se comporta, me dice tranqui que la relación está rota, Nuestros cuerpos chocan y chocan, se juntan las bocas donde y en la orca, Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer, Ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien y se impregno el dolor en Chanel, Estamos mil grados Fahrenheit, está buena y de cara bonita, le pones música y solita se excita, Pa' la fiesta nunca se limita, par de amigas completa la cuadrilla, Pero tú mamá, sabes, ven mamá, loca ven pa' acá, pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo en un viaje fugaz, Interestelar, comerte toda, Comparemos los dos marijuana, te corto en la azoteca y en mi cama, nena que te llama, Contesta mañana, que no se apague la llama, Llama a los bomberos, que mi cuarto sea mi central, de tanto calor que nos vamos a den más . Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Sólo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Sólo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Si te hago el amor, si te hago el amor Ayer te vi solita Esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes Te dejaste con el bokeh Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste en minifalda pa' ver si yo te gateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir no pa' imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque toque moja esta flow sereno Te pones caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque toque moja esta Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte Te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebe Estoy en el cassette pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió el revés Mi amor a las dos paso por ti arreglándote Cuando corre por la mía relajaste Cometí que no vivas este año Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel y mientas Me calientas y me quiero todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas No sepa nada Y ya pagamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y sale en el caserío Quiero probarte que se esta noche bebe Me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebe no te deja ver tú eres son Yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Yo estoy en el punto bebe pero estoy pendiente de ti Los pines están full Las motos full de gasolíga, pitazo, climatea Con la guay y ti me desespercho Que rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parís son de perreo Bebe cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te reo Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo mas ninguno toco Ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Y yo quisiera volver Pero quise tampoco La presión La presión Baby paga el entierro Si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñetas hago ahora los 14 de febrero Me tienes depresivo casa el vero La mente alcohólica Muña exótica Te hiciste un OnlyFan Estas eróticas De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Echamos la Fanny Pero el corazón en ti Veo tus fotos Y siempre te ves tempting Si te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Que aprendiste inglés Pues bebe te ves amazing Cuando me vas a contestar Baby si me coge en preso algún día Aunque sea mandame una postal Conténtame los boys Te dedico una canción de Prince Roy Ya que el celular Que a mi no me quieres el puto final Yo puse paleta y pero no es pa manipular Yo sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímos en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola Yo estoy solo también Si tienes roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas demás Y a ninguna le copio Si nos parchábamos a la jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te deje Si otra en los días te cantaba Y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver Pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo Viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte Y mi mente me detiene Hasta la gente se burla Y me ve como un meme Mi vida se inunda Pero no se ahoga De las fallas que cometí Ninguna se aboca Sentí lo que es que alza Sin la cabra y la soga Ni la droga ni hacer yoga Las penas me desahogan Porque sin ti me siento mal Tú en vida desde tu partida De ti no tengo salida Me dicen que están visto Con la vista perdida Sin voltaje de la vida Devuélveme el cora Pa' que otro lo pida Por si tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme de llamar Rogándole al destino Pa' que ustedes coñan mal Pero eso es como una carta Dentro de una botella en el mar Yeah Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia No salía así Hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos No perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que éramos Bebé Tío, bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas Le hacen coro Como Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimiar Buscando algo que no se me da igual Cuando se desplaza es una locura Provoca calentura Y cuando su cintura hace una ruptura Su cuerpo se estimula Y quiebralo, rompelo Y baila 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 Como si no hubiera un mañana Y baila Como si el mundo se acabara Y baila Como si todo terminara Y baila 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 Eres recatada Y eso lo sabemos Quiebralo Rompelo Quiebralo Rompelo Tienes una forma especial de moverlo Y quiebralo Rompelo Quiebralo Rompelo Eres recatada Y eso lo sabemos Quiebralo Rompelo Te aplastalo Quiebralo Rompelo Te aplastalo Bátelo Quiebralo Rompelo Te aplastalo Bátelo Rompelo Sana dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Sana dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estas buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga verte pa'ca tu eres brava Tú me gustas porque eres malvada No estas operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes to' ya saben que le metes Tú sabes mando a garete Encima mio te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Y te pago el jean Si tu esperes yo te pago el jean Si tu esperes yo te pago el jean Te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me estoy llamando el dinero facil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo Fumeteo Ellos me la robe y formimo el pariseo A mi me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te lio así que toma el guaracheo Que si yo me enrego y ahora mismo te volteo Ma tu eres la única que sale mi deseo A ti yo no te bromeo Baby habiamolo sin miedo Yo me caí igual que esto y me levanté Dale mambo Poquito a poco tu ese mal lo superé En un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiere hay que vivir la vida Así que dale movimiento Báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame Que las penas se olviden bailando Báilame Que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo Báilale reggaetón Báilemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón No pa' después, no pa' mañana, ni pa' sao, ni de aquí a un mes Si el que pega un maestro hay que pasar el test Quien camina derecho pone el mundo al revés Así que ponte la pila, su desarrolla y vacila Si al gente se le un limón echa el próximo tequila No te me dejes de nadie si te jalan duro tira Aprovecha el momento que lo bueno no es que es pirada de venta Báilemos reggaetón Báilemos reggaetón Báilemos reggaetón Báilemos Que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo Báilele reggaetón Báilemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón De lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaetón Resetea tu reloj, resetéalo Cada segundo que respire, disfrútalo Dale onda que te atrasa Retiramos en lo que he hecho porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba Te llevo el reseteo, lo que manda el perreo Hay fiesta, hay rumba Llama en el golleteo, llama suelta, te veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Llamando a 11, no prendíme fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Que nace pa' hoy no se deja pa' luego Yo me caí igual que tú y me levanté Sigo de pie Poquito a poco todo ese mal lo superé Hoy en un día no se quiere, no Tampoco él no se olvida Como quiero hay que vivir la vida Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecerlo bailando Báilame conmigo, báilame Que la pena se olvida bailando Báilame, el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón Báilame conmigo, 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 báilame con Quema, quema, yo le saqué una maña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Orito chiquitico, orito chiquitico, orito chiquitico, orito chiquitico. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas y quieres sexo, soy tu cantante nena travieso, pero ese es tú lo que hagas en ese culo eso. I love you, que chimba de view, la mejor eres tú y no tiene novio, y la que te soltera que se suelte completa, que esta noche no hay video ni foto. Orito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que es candela, que te quema, quema. Yo le saqué una maña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tú llamas y quieres sexo, soy tu cantante nena travieso, pero ese es tú lo que hagas en ese culo eso. I love you, como se ve el tatu, cuando capoteaba en la noche en el BMW, que nadie intente enamorarla porque solamente yo soy el dueño de ese tú y tú. I love you, vámonos pa' tu loom, y cuando tú prendas el fili, ese leño es un bambú, quiere que mi menú, mama, si te desculpa que me lo pone bien duro, pegada contra el muro, bájalo sin disimulo, que ya le tienes el culo, tú sabes, baby, soy tuyo, que soy el número uno. Cierra los ojos, que sienta el amor y piensa en el dueño de ese toto. Oito chiquitico, mirada que enamora, un cuerpo que candela y que te quema, quema. Yo le saqué una moña, pensé que había un problema, lo que yo no sabía es que ella quema, quema. Yo perreo sola, mm, ey. Yo perreo sola, perreo sola, mm, yo 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 perreo sola. Okay, okay, ey, ey, ey. Que a ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby, una muerte ya como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella más si te necesita Pero por ahora estás solita Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Ella perrea sola Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las que son una diabla Y ahí se puso mini falta Los Philly en el olivu, están los gordas Y me dice papi Yo sé papi que tú eres muy chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brillo en lo oscuro La cadena le brillo en lo oscuro Tienes cara que en la cama te da duro Tienes cara que en la cama te da duro Dice papi que tú eres muy chulo Como me miren en el cielo Como me miren en el cielo se le ve Él me pasa lo que fuma lo pa' Que me pasa el cholo Yo no en el olivu, yeah Vamos verlo como es Chulo Chulo Pégame ese culo Ay Dios mío Mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo brudo Pásame del puto Te lo voy a de muerte Ma' tú no querías fuerte Pégame ese culo Pa' tú no tienes billete Te lo to' bajo Si te caes yo te subo Mami yo te lo tollo Mami yo me mamiyer Chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro 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 Chulo Yo sé papi te peruse muy chulo 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 Tienes cara que en la cama te da duro Chulo La cadena le brillo en lo oscuro Mami yo te recono y me cuento ¿Qué tal? Toquicha, 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 toquí, toquí, yeah, yeah. Basta moneda a hablarnos de amor, vamos a alejarnos mejor. Me llamo cuando quieras calor, que será mejor que lo anterior. Disfruto verte en ropa interior. Así que tú te vengas tantas veces en gol. Quiero decirle, doy mi lolipop, pop, pop. Si me vuelves loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y abajo y suena. Pa' tu nubia y una pistola que se blop, blop, blop. Que ella dulce y yo le di mi lolipop. Pa' que ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja y abajo y le suena. Pa' tu nubia y una pistola que se blop, 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 blop. Yo se lo metí, biche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo le busqué la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo le busqué la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leches. Y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Te le sumo a bellaquera hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti y te quiero comer. Yo te tengo moja y dolor por ti. Tengo ganas de ti y yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Me vuelve loco, se chupa, pop, pop, pop. Se moja y yo voy a adicionar. Pa' tú no hay una pistola que se blop, 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 blop. Ella de si yo le doy mi lollipop. Porque ella le chupa, pop, pop, pop. Se moja y soy abajo le suena. Pa' tú no hay una pistola que se blop, 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 blop. Te, te, te. Yo se lo metí, biche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca la leche. Ella quería un polvillo como siete leches. Es que se lo metí, biche. Le di tanto bicho mierda que hasta la embiche. No quería la leche y yo la boca la leche. Ella quería un polvillo como siete leches. La Dominican llegó con el puertorricán. Las envidiosas todas mordidas la critican. Ella no tira bullies como quieras todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy bomba al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Lloré de una G-1, ella sabe que la quiero. Desde que lo pereli, hueputa, se cremodelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas sin saber que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo 100 pulvos semanal. Cuando yo te pillan cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Ángel. En Dominican Republic. All my body. Viña colada. The One DJ. Junete en Soria. Y me la robé. Y me la robé. Eh, 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 e, eh, e, e, e. Contra la pared. Eh, eh, e, 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 e. Y me la robé. Contra la pared. Eh, 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 e, 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 e. ¿Sabes qué le rompo ese king? A esa pussy killing. Porque soy el Kim por ley Si me la robó toda la noche no hay fin Como un palatino 360 en escape Y me la robé Contra la pared Me pasó por el lado Pero no la vi Le dicen la mala, mala, malorí Yo no sé si es de Bello o es de Itaqui Solo yo sé que quiere pipí Primero bailar Trabaja en vivo, cobra por Paypal Le gusta la liendra, le gusta el chacal La vida es buena, no me eches la sal Capo con zorra, ya en el capitán Y me la robé Contra la pared Y me la robé Contra la pared Sabe que le rompo ese gin A esa pussy killing Porque soy el Kim por ley Si me la robó toda la noche no hay fin Como un palatino 360 en escape Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Me pasó por el lado Pero no la vi Le dicen la mala, mala, malorí Yo no sé si es de Bello o es de Itaqui Solo yo sé que quiere pipí Primero bailar Trabaja en vivo, cobra por Paypal Le gusta la liendra, le gusta el chacal La vida es buena, no me echen la sal Capo con zorra, ya en el capitán Y me la robé Eh, 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 eh Contra la pared Eh, 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 eh Debo a la toa Pa' un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Kitty Vamo' a tirarle un selfie Say cheese Ey, que sonríen las que ya les metí En un V.I.P., un V.I.P., ey Saluden a Kitty Vamo' a tirarle un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me preguntó Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey, pero no hay poda Titi me preguntó Si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Y dice que no Hace rato que no se me ha de ir Taba con alguien Pero ya estoy free Puesto pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien Pero ya estoy free Puesto pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos Nos perdamos Nos perdamos Y nos prendemos Pa' la seca Alcovejemos Y cuando nos emborrachemos Madre, reje Componemos Y nos vamos a donde Nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos perdamos Y nos prendemos Pa' la seca Alcovejemos Y cuando nos emborrachemos Madre, reje Componemos Y nos vamos a donde Nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no se me ha de ir Taba con alguien Pero ya estoy free Puesto pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien Pero ya estoy free Puesto pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Y además lo puede pasar Que no vaya mal Estoy afuera, sale Tenemos cosas pendientes Por repasar Esto era un polvito Difícil de reemplazar No sé si te compensa No tengo un rocecito Por Provenza Y si la cosa Se pone tensa En mi cama Mala recompensa O viceversa ¿Por qué lo piensas? Pasamos por el barrio Por hierba Ponle la juca Pa' que se disuelva La química Todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puede estar pa' ti Puede serte feliz Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien Pero ya estoy free Puede estar pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien Pero ya estoy free Puede estar pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo Ya no ascendó Descate